Lo que estamos haciendo durante el fin de semana y el día del lunes, estuvimos verificando todas las columnas de baja tensión y viendo el deterioro que hay en la base, ¿cierto? Por los inconvenientes del agua y por la cantidad de años que tienen las columnas. Bueno, en base a eso, estuvimos hablando con el sugerente de transmisión y distribución, el señor Miguel Tacul, a ver qué trabajo podíamos realizar. Estamos haciendo la reparación de las que están menos comprometidas con un hormiglionado de las bases, y las que están más comprometidas las vamos a sacar y vamos a poner columnas nuevas. Esto lo manifestaba la gente del barrio, de la comisión vecinal, ¿había una eventualidad de peligro de que puedan caerse algunas de estas columnas? No, 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 realmente ninguna había una eventualidad de caerse, pero ante el pedido de la Junta Vecinal vinimos a solucionar los problemas. Bueno, en teoría vamos a tratar de hormigonar todas las columnas que tenemos deterioradas, no por caernos, pero bueno, se está haciendo un proceso con malla, cima, hierro y hormigón, hasta la altura de más o menos de 30 centímetros del piso para poderla, que ya no haya peligro de nada, ¿no? Y esto, bueno, con el tema, como le explicaba la gerenta, las que veamos que están muy deterioradas se van a proceder al retiro, ¿no? Pero lleva su proceso, por eso a veces tiene todo para poder laburar, hay que cortar el servicio por ahí, y por ahí en esos aspectos, por ahí la gente se va a sentir media maleta, porque son 3, 4 horas que vamos a tener que dejar sin servicio en el barrio, ¿no? Ingenieras, ¿hizo un recorrido ya del barrio para ver cómo está? Sí, hicimos un recorrido en el barrio, los chicos trabajaron lo que es con la Junta Vecinal para saber las columnas que están en deterioro, para saber cuáles que se tienen que cambiar. Se va a empezar con el 429, después vamos a continuar con el 366. Esto debido a que principalmente la humedad marcaba, ¿no? Exacto, principalmente la humedad, como son pasajes que se inunda, entonces están comúnmente con contacto con el agua, y bueno, la columna es metálica, y digamos de que no tiene por ahí el tratamiento adecuado en su momento, con la construcción, para que soporten tanta agua. ¿No se muestra tanto o no se ve tan deteriorada las columnas que están sobre las calles, las avenidas? Exacto, por eso las que están sobre las calles, las avenidas, no se ven de la misma manera que están en el barrio. Bueno, esto va a llevar un tiempo prudencial desde ya, ¿no? Sí, 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 vamos avanzando para no dejar sin servicio tanto tiempo a la gente, de a poco, por pasajes.